No es una gran cosa, es un derecho ahora, y desde que la construcción en adelante, los ustedes se pueden definir, es una muestra muy pequeña y más un ideal de la vez que es todo bonito si, ya le he dicho taloncito en cuanto tenga la respuesta yo estaré embarcando y de todas maneras está la cocina gracias mayor